Hola, ¿cómo están? Hoy prepararemos arroz. Vamos a granear arroz. Acá tengo una taza de arroz y dos tazas de agua, una cucharita de ajo molido y también vamos a utilizar sal al gusto. Bien, entonces comencemos. Entonces vamos a agregar un poco de aceite. Y agregamos los ajos. Primeramente lo vamos a dorar un poquito los ajos. Lo vamos a dejar que se dore un poquito. Bien, lo vamos dorando. Acabo de agregar una cucharita de sal. Ahora vamos a agregar las dos tazas de agua. Bien, ahí vamos a dejar que dé un hervor y luego agregamos el arroz. Muy bien, acá ya tengo el arroz. Una taza de arroz y acabo de lavar porque yo siempre lo lavo el arroz para botar el almidón. Bien, ahora sí, ahí lo vamos a dejarlo que cocine el arroz. Vamos a ver cómo va el arroz. Ahí está. En este punto, acá como ven ya va secando. En este punto lo vamos a bajar el fuego a lo máximo, bajísimo. Vamos a ver. Ya está. Así, ya se redució por completo el líquido. Entonces, en estos momentos lo vamos a apagar la cocina. Ya. Y solamente con el mismo calor de la olla se va a cocinar solito. Vamos a ver qué tal. Cómo va el arroz blanco graneado. Ahí está. Así me quedó, mira. Graneadito rico. No se quemó nada de la base porque yo lo apagué cuando ya estaba ya, cuando ya se redució todo el agua, lo apagué en la cocina y lo dejé que se graneé por sí solo. Con el mismo calor se va graneando. Ya, ahora sí. Listo. Unos cinco minutos creo demora en secar el agua, en secar el agua y luego se baja de fuego mínimo, fuego mínimo hasta que se seque por completo el líquido. Por completo, por unos 15 a 20 minutos. Ya, hasta que se seque todo el líquido. Después se da una movida con un, con así, con un trinche. Se mueve y luego se apaga la cocina y se deja hasta terminar de hacer otras cositas que tiene, que les faltan, ¿no? Hacer. Se deja y listo. El arroz ya está. Se apaga la cocina y se termina de cocinar con el mismo vapor. Este es el arroz rico. Este arroz lo podemos acompañar con huevo frito y su plátano, arroz a la cubana, o también se puede acompañar con un lomito saltado, con un rico estofado, ¿no? Muy delicioso. Bien, amigas, así me quedó el arroz. Ya está delicioso. Ustedes pueden prepararlo. El arroz a vuestra manera. Yo este arroz lo preparo a mi manera. Hay muchas formas de prepararlo el arroz, pero yo lo preparé así tal como me han visto en el video. Bien, amigas, espero que ustedes se animen a preparar, amigas, jóvenes, ¿no? Preparen a cocinar porque el arroz es muy simple y muy fácil de prepararlo. Bien, espero que les guste el video. Cualquier duda, escríbanme. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.